Teñido, ganando un millón por cada puta letra que escribo Hemos sufrido, claro que hemos sufrido Pero nunca nos hemos apartado Hemos llegado al final del camino Saludo al rival al final del partido Pero durante él soy muy competitivo Si queréis jugar Tiene paje le francés, bitch Pero le puedo meter drill Fumo mucho, primo estoy high Por la noche maquinando el quay Trapper duro pero dile a su mai Con mis rodas por Farid todo bien Vengo ready pa' que no me digáis Bajo el bloc y lo cogemos a tres A la buena to' a la mala na' Stay strong for my gun Esperándonos por to' la 10 de la noche A ver si vienen a pagar Nunca confío Ando perdido como el laberinto Crezo la esquina a ver los guardes sprintos Creo que fue la vecina del quinto Otros chilipatos casi siempre lo mismo Panas se viran por el egoísmo Rambo encima mide más de cinco Freno en la moto, le dimos y nos fuimos Cara tapada, no sabes quién ha sido Con cuatro más rulleros, bro En el bloque de mi city Le pego un toque al drippy Mándame un beat y me carga a estos freaky Si sacan el rambo te hiciste pipi Hablabas de él, amo, no tenías pan piti La mitad son blandos como Hello Kitty El barrio no olvida a Mickey Ellos son ratones como Mickey Mouse Solo porque el cante no está respetado Se muere por los calam... Ven de paso con la glock La pasa en el cajón Así se está en la calle A mí no hay perros que ladre Ningún relato Vengo a contarte muerto por el money Con un bien la tumba yo como Nairobi Surcando los siete mares de tus curvas infernales Tus besos mis talismanes Perdemos los estribos si no salen bien los planes Corriendo con treinta, cuidado, no te pillen ya los azules Me enseñas... Mucho que decir, cosas que contar Pero a ninguno de esos tontos Que parezca... De mi p... Ser que te estrellas Si tocas la m... Lo que se viene... Si vuelvo mejor que se esconda Y no soy de los que buscan roce Pero si buscan normal que responda Que con todo lo que has tenido... Si correr me pones la trampa No voy a caer Que quiero el dinero pero tres problemas Familia cumpliendo condena Los niños en los pisos Cero compromiso Lo hacemos si falta la cena No sabes de mi pero vas a hablar Party Barcelona en un blablacar Vida dura es tu que vas a contar Bajo te negro pa' disimular Con la katana como un samurai Fumando de tánger, bebiendo Hawaii Hasta la polla del rollo que va Y Barcelona a fuego, no lo imagináis No te confundas, no somos amigos La saco directo al ombligo Si quiero algo lo consigo Me subo a la moto, no dejo testigo Ver ir y callar, eso lo aprendimos Y canto cosas que vivimos No intentes pillar este ritmo Tu vida es de peli como Tarantino Y esa es la verdad Huise con el Sosa, no hay más que hablar Cruda realidad Del barrio pa'l barrio Luego Dubai Y te va a picar Nos dejan de hablar En el trato de Almería Soy el presidente Y si no me crees Pues pregúntale a la gente Me quedo callao' No tengo na' que decir Siempre con la verdad Primo, para qué mentir Estamos por el barrio Fumando hachí El tonto no lo hace bien Y se echa a presumir Dile a tu puta Que se pase por aquí Que estoy activao' Y le voy a dar la de San Quintín Y es que le dan miedo Tirarme un beef Porque sabes que como me tire Los voy a partir Y si algún día me toca a mí Me da igual Primo, luchando voy a morir Tengo a mi...